Los Pipitos Hoy me acompaña Marielis Rodríguez, quien es la directora del programa de aprendizaje Los Pipitos y yo quisiera que ella nos hablara un poco sobre cada uno de los proyectos que hay en Los Pipitos y cómo funciona este centro. Bienvenida y muchas gracias por abrirnos las puertas de esta casa tan especial. Bienvenida, Xiomara, por estar. Muchas gracias también a tu programa, ¿verdad?, por haber elegido esta su casa, ¿verdad? Y muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada año. Los Pipitos es una asociación sociovoluntaria de padres y madres de familia que, como vos decías, se unieron porque sus hijos no tenían oportunidades, ¿verdad? Hace ya 29 años, ¿verdad? Ya el otro año se cumplen 30 años. Increíble. Sí, y en ese andar se dieron cuenta de que sus hijos necesitaban romper barreras, ¿verdad? Y esas barreras solo podían ser rotas con el apoyo de toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, estos padres, pues, se unieron y decidieron que en cada uno de los lugares del territorio hubiera una unión de padres para poderles llevar a ellos capacitaciones, atenciones, organización para demandar sus derechos y, pues, lo ves todos los logros que se han tenido últimamente con todas las leyes que se han aprobado, ¿verdad? Ahora tenemos una ley, la 763, que es para las personas con discapacidad y no, claro, no solo es un resultado de los Pipitos, sino de todas las organizaciones que se unieron en esa lucha y ahora vemos que hay una inclusión escolar que va lenta, pero hay, ¿verdad? Sí, eso es algo impresionante, ¿no? Aquí tocó un punto, por ejemplo, mi hijo va al colegio americano y ahorita la junta directiva del colegio está hablando, ¿no?, de una educación inclusiva, que también es un desafío para los mismos centros escolares porque no tienen, tal vez, un personal capacitado, especializado para atender diferentes niños con discapacidad, en el caso solo con las instalaciones que presten, ¿no?, las instalaciones correctas, pero ya ahí viene un avance sumamente importante, el cambio de visión desde cómo construís tu centro para la accesibilidad de los niños y niñas con discapacidad y eso es un punto primordial, pero se está hablando. Exacto, exacto. Y que hayan pasado 30 años y que se hable después de 30 años, me parece que al final no hay que enfocarnos en lo negativo de por qué 30 años, sino en vienen estos cambios que es producto de ese esfuerzo de ustedes. Exacto, exacto, y todo el apoyo de la comunidad. Claro. Y bueno, en este marco, ¿verdad?, los Pipitos identificó que el sistema de salud no brindaba, ¿verdad?, toda la atención que requerían estos chavalos. Entonces también en una alianza con Fundación Teletón, ¿verdad?, fue que se comenzó a conseguir mayores fondos para el funcionamiento de estos centros. Tenemos este centro grande, ¿verdad?, que brinda atención especializada tanto médica, pedagógica y psicológica para los niños y niñas y adolescentes y jóvenes con discapacidad. Y también tenemos tres centros regionales, ¿verdad?, que también están en Chinandega, en Ocotal y en Huigalpa. Estos centros regionales están en un punto estratégico para ayudar a toda la zona. Exacto, están en la cabecera departamental. La idea es esa, pero sabemos que las familias tienen muchas limitaciones para llegar hasta los centros, porque son centros que están en cabeceras departamentales y muchas de las familias de estos niños son familias que tienen mucha pobreza. Entonces, los Pipitos también en su andar, ¿verdad?, identificó que había que buscar cómo llevar, ¿verdad?, todas estas atenciones a estos niños y entonces también se hicieron las brigadas móviles, ¿verdad? Hubo algunos proyectos que apoyaron para que pudiéramos llegar hasta allá, hacerle los exámenes, los electroencefalogramas, las audiometrías, las atenciones pedagógicas, las atenciones psicológicas y pues con esto será logrado también dar respuesta a esas necesidades de esos grupos organizados de padres que están en los diferentes municipios y ellos nos solicitan a nosotros apoyo para que podamos brindarle a sus hijos una atención que los lleve a un diagnóstico y saber qué es lo que tiene y cómo podemos ayudarle. Entonces, también en ese andar identificamos que la familia es el principal pilar para que estos chavalos puedan llevar a sus procesos de inclusión. Entonces, también nuestro deber como organización es darles las capacidades a través de formación, capacitación y también se formaron muchos consejeros y se siguen formando, ¿verdad?, para que ellos puedan ayudar a otras familias, ayuden a su propio hijo y ayuden a otras familias también a sobrellevar, ¿verdad?, esta deficiencia que al final, porque al final no es una discapacidad, sino que el que discapacita es el ambiente, es la estructura mental de uno, es todas esas barreras ambientales que hay que limitan que los chavalos y las chavalas con alguna deficiencia puedan incluirse en la sociedad. Aproximadamente, ¿cuántos niños y niñas son beneficiados por los proyectos o cuántos niños acuden a los centros? Sabemos que la demanda es alta y esto también limita a brindar un servicio para todos, hay un número, asumo, que con lo que se logra recaudar y con el apoyo se va midiendo, pero ¿cuántos niños más o menos son los que pueden asistir al centro? Esas terapias son completamente integrales, hay terapias de todo, ¿no?, y cada niño recibe su atención especializada. Sí, hay una variabilidad. Por ejemplo, este centro, que es el más grande, es un centro de referencia, o sea, de los otros centros más pequeños vienen hasta acá para hacerse cosas puntuales, pueden ser exámenes, valoración neurológica, ¿verdad?, una evaluación y ellos se van a su centro con un plan, ¿verdad?, de acción, ¿qué es lo que pueden hacer con este niño allá en el centro para que le den seguimiento? ¿verdad?, no podemos abarcar todo el país. Entonces, este centro se ha enfocado en la atención a los niños de Managua, el 75% de los chavalos que vienen acá son de aquí de Managua, ¿verdad?, y el otro 25% son referidos de los centros para hacer esas evaluaciones. Sabemos que en Managua está la mayor cantidad de población de Nicaragua, ¿verdad?, y entonces tiene una mayor demanda y aquí es donde a los de Managua es a los que se les da mayor seguimiento y en los otros centros se da seguimiento a los que son de su región. La idea es que estos centros funcionaran a nivel regional, pero como te decía, hay limitaciones, entonces las cabeceras departamentales son las más beneficiadas. Entonces, en estos centros, el 80% de los que se atienden son de la cabecera, el otro 20% son de los municipios aledaños. Excelente, María Liz, muchísimas gracias por esta información. Yo quisiera cerrar este día, esta mañana, con un mensaje que usted pueda dar a la población. Sabemos de que aún existen desafíos, cómo vemos nosotros la discapacidad, cómo podemos educar a nuestros hijos para que tengan una visión abierta, para que comprendamos que todos tenemos los mismos derechos. Yo creo que una de las premisas básicas es educar en la igualdad, porque ahí no vamos a tener que pedir aceptación, ¿verdad?, sino que vamos a tener que pedir que todos seamos incluidos. Entonces, yo creo que lo básico es que todas las familias, tengan o no un hijo con discapacidad, hablen con sus hijos de que somos diversos y que tenemos múltiples formas de hacer las cosas, múltiples formas de funcionar, múltiples religiones, múltiples razas, múltiples y que esa diversidad es lo que hace rico, ¿verdad?, a un país. Y yo creo que la educación de la familia es muy básica en todo esto, el respeto al otro, el respeto de los derechos, porque eso es lo que nos va a hacer el cambio en esta sociedad. Excelente, muchísimas gracias. Yo sumo, agregaría que siempre es importante, ¿no?, dar amor y una familia rehabilitada es una familia que está llena de amor. Gracias por habernos acompañado esta mañana, así que nos despedimos, iniciamos un nuevo mes, un mes cargado de optimismo, un mes cargado de planes y si usted todavía no ha logrado terminar sus metas, pues todavía tiene dos meses, no uno, dos meses para empezar y continuar en el año 2017. Muchas gracias. 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 Gracias.